Hola, buenas tardes. Nos encontramos aquí en el oratorio de Nuestro Señor de la Santa Cruz. Para las personas que no me conocen, yo soy Carlos, la pareja de Manuel. Él ya les había comentado anteriormente que aquí al oratorio iba a llegar una imagen nueva. Aquí la tenemos, es la Virgen del Rosario. De hecho, ayer fuimos por ella. Estamos muy emocionados de tenerla aquí con nosotros. Y bueno, vamos a dar el procedimiento a destaparla para que ustedes la conozcan. Es grande la Virgen del Rosario. Ha de medir aproximadamente un metro cuarenta o un metro cincuenta, ¿verdad? Un metro cincuenta. Sí, sí es grande. Creíamos que no pesaba, pero sí, sí pesa. De hecho, ayer nos faltó un poquito de trabajo al ir por ella porque, pues, el carro lo tuvimos que dejar... Perdón, me voy a atravesar. El carro lo tuvimos que dejar como a tres cuadras. Y creíamos que la Virgen no pesaba, pero sí, sí está pesadita. Está hermosa, hermosa la Virgen. Estamos muy contentos de que haya llegado hasta nuestro oratorio. Porque es una imagen que anhelábamos mucho tener y ya lo hemos logrado y ya la tenemos aquí. Aunque hoy ha sido ideal haberla tener para la fiesta del Rosario que fue el jueves 7. Sí, era lo más idóneo, pero a veces no se puede por muchas circunstancias, por el trabajo. ¿Está difícil? ¿Se acarga? No. No. Nada más que los chicos de ahí de la tienda le pusieron algo de líos. Ahorita lo que voy a hacer es la voy a levantar para poderle quitar esta cosa. ¿Plástico de la base? Sí. La voy a levantar como... Cuidado, ¿eh? Sí. Así que la tiene todavía atorada. ¿Puedes cargarme? Claro. Ya la quité. Espero que la puedan apreciar muy bien. Es una imagen muy hermosa, la Virgen del Rosario. Les comento, mide como 1.50. Es una de las imágenes más grandes que hemos tenido hasta el día de hoy. Independientemente de Nuestra Señora de la Santa Cruz, que mide 1.20. Posteriormente tenemos a Rosa Mística y al Señor de la Misericordia, que son de las imágenes más grandes que tenemos aquí en el oratorio. Y no se te olvide de la Virgen de Guadalupe, que está en la sala. Ah, hoy tenemos la Virgen de Guadalupe, que la tenemos en la sala. Posteriormente se la mostraremos. Pues aquí miren, aquí ven la Virgen del Rosario. Hermosa ella, con el niño Dios. Hermosa, preciosa Nuestra Virgen. Y es un logro más para nosotros tenerla aquí, en el oratorio. Les comentamos que con muchos sacrificios y muchos ahorros, logramos obtenerla. Porque pues sí, sí son imágenes muy caras. Pero ya la tenemos aquí. Y esperemos que ustedes, con el paso del tiempo y los videos que vaya haciendo Emanuel, ustedes la vayan observando y la vayan disfrutando. Y ya él mirará el lugar idóneo donde quedará aquí en el oratorio. ¿Te acuerdas en dónde, cómo se llama el latino de artículos religiosos? Es que me preguntaron en dónde la habíamos comprado. No recuerdo, ahorita viene el nombre. No, yo sí sé, nomás quiero ver si tú te acuerdas. No, no recuerdo ahorita el nombre. Acuérdate que se llama Artículos Religiosos Cristo Rey. Sí, en Ciudad León, Guanajuato. Sí, está por el Boulevard López Mateos, casi esquina Gante. Ajá. Sí, algo así. Y ahí está la tienda y dan muy buenos precios y apartados. Él te da mucho tiempo con el apartado. No te presiona. Pero ahí hay una variedad de imágenes muy bonitas. Pues aquí tienen la Virgen del Rosario. Espero les guste. Y ya Emanuel posteriormente les estará haciendo algunos videos. Sobre dónde quedará colocada y hablará sobre ella. Pues ahorita ya tengo dónde colocarla. Es en el espacio entre Rosa Mística y el Señor de la Misericordia. Pero ahorita como que la voy a poner al lado del retablo para los rosarios que tengo planeados. Ya que estamos en su mesa. Ok, muy bien. Bueno, pues eso ya te toca a ti. Y ya tú se los harás saber a las personas y le darán seguimiento a esto. Bueno, pues de mi parte yo les mostro a la Virgen del Rosario, hermosísima. Y este es el oratorio para todos ustedes cuando nos gustan acompañar. Y gracias por seguir a Emanuel en nuestros videos. Muchas gracias. Bye. Bye.